Hola, bienvenidos a Galería Windsor. Soy Tere Budziszewski. El día de hoy les voy a presentar una magnífica escultura del artista mexicano Jorge González Camarena que pertenece a nuestra colección. Jorge González Camarena fue un pintor, escultor y muralista mexicano nacido en la ciudad de Guadalajara. En 1918 se trasladó a la Ciudad de México donde ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos en 1922. Al finalizar sus estudios tuvo sus primeras incursiones en el mundo artístico por medio de la publicidad. La pieza que hoy les presentamos se trata de una magnífica escultura tallada a mano por González Camarena en piedra jaltocan, la cual tiene unas hermosas incrustaciones en cerámica horneada y pulida en diferentes colores. La obra se intitula La Bola, realizada el año de 1973 y está colocada sobre una magnífica base base de acero oxidado con laja de recinto. Las medidas de la pieza son 60 por 50 por 58 centímetros. Lo invitamos a visitarnos en nuestro local ubicado en la calle de Hamburgo 224, esquina con Praga, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página de internet www.galeriawinson.mx ��x.